Después de tu amor Inexorablemente Tomaste posición Al fondo de mi mente Tapeando las ventanas Cerrando habitaciones Dejándome un pasillo Que llevaba hasta ti Y después te apoderaste De todas mis defensas Me hiciste ser un niño Que dependía de ti Moriré por ti Al salir el sol Y que escriban al pie de mi tumba Este hombre se quiso morir Después de tu amor Moriré por ti Moriré de amor Mi sentencia la tiene En tus manos Ya puedo morirme mañana Después de tu amor Después de tu amor Después de tu amor Inevitablemente Me tuve que rendir Haciéndome el valiente Dejar que me invadiera Entrando por mis sueños Llegando a mil secretos Llegando a mil secretos Los hacía subir Y me quedé sin nada Y me quedé sin nada Con el sol Que me quedé sin nada Y que escriban al pie de mi tumba Y que escriban al pie de mi tumba Este hombre se quiso morir Descubre este tu amor Mi serán en tus manos Moriré por ti Moriré de amor, mi sentencia la tiene en tus manos Ya puedo morir de mañana, después de tu amor Después de tu amor Nunca imagino que te tendría como un perro quiere al amor Es que no soy un hijo de aquí Yo nunca de verdad viví la vida Hasta que de pronto un día me llevaste hasta el amor Nunca imaginé que te querría como un perro quiere al amor Como el cielo abraza el sol Nunca imaginé que te querría como un perro quiere al amor